Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer un video de cómo conseguir mosquitos de la fruta para darle alimento vivo a nuestros peces. Vamos a necesitar una botella, ya sea de jugo o de soda, un cuchillo, una tijera, en algunos lugares la llaman banditas, aquí la llamamos colitas, un broche o una aguja o un alfiler, fruta, un pedazo de papel o revista y un vaso de vidrio o un frasco de vidrio. Primero vamos a empezar con el frasco. Tenemos que cortar el frasco, en este caso yo voy a dejar la etiqueta, porque a nosotros poner este frasco en el lugar donde suelen haber bastantes moscas de la fruta, esto ayuda a que cuando tú la vas a atrapar ellas no te vean, en cambio el olor va a salir bien y ellas van a entrar. Una vez que ya tenemos esto listo, es fácil. Procedemos a poner la fruta, voy a hacerla aquí para no embarrarme. Adentro del frasco, de esta manera. Pueden utilizar casi cualquier clase de fruta, en este caso utilicé mango, ustedes pueden utilizar guineo, plátano, o cualquier clase de fruta que esté casi en descomposición. Bueno, esto lo vamos a poner en un lugar en donde las mosquitas llegan. En este caso ya están llegando, si las pueden ver, wow, increíble. Son muy oportunas para este video. Ellas lo huelen, lo olfatean y en el momento en el que ellas ingresan, entonces le vamos a poner el pedazo de revista arriba. Se necesitan mínimo cuatro moscas para poder hacer la cría. Ya que al haber cuatro moscas, ellas van a depositar sus huevos y se van a alimentar de la fruta que está aquí adentro. Voy a detener el video y cuando hay una, voy a grabar para que vean cómo es. Como pueden ver, ya hay mosquitos adentro y alrededor hay un montón. Una vez que están ahí adentro, les voy a hacer la prueba. Algunos se van a escapar, pero con que hayan tres adentro, en este momento alcanzo a ver como cinco adentros, más los que están en el borde y los que van llegando. Cuando es así, entonces rápidamente lo tapan. Al taparlo, le hacen este doble al papel. A ver si se alcanza a ver alguno. Sí, ahí se alcanza a ver. Con esos cuatro es suficiente para que en una semana les quede de la siguiente manera. Y así les queda ya terminado. Miren el montón que hay. Ellos hacen sus... Ellos ponen sus larvas. Aquí alcanzan a ver alguna. Se transforman en los gusanos. Y salen. Y pueden tener este montón. Aquí hay un montón. Recuerden que hay que utilizar una aguja o un alfiler y hacerle diminutos huequitos a esto. Porque si no haces esto, créeme que mueren. Y listo. Y ahí lo dejan alrededor de una semana. Entonces, ¿para qué se va a utilizar esto? Esto se va a utilizar cuando vamos a sacar los mosquitos. Lo ponemos aquí y retiramos suavemente. Estos es un ejemplo claro de que la boca de ellos cabe perfectamente aquí. Pero, los que yo tengo aquí son mucho más grandes. Por lo tanto, voy a necesitar algo un poco más grande. Y en este caso, utilizaré esta bolsa. Le voy a mostrar cómo lo hago para darle alimento a mis peces. Le quitan las banditas. Y automáticamente quitan esto, ponen la bolsa. No importa que se escapen. Por si pueden ver, hay un montón. Entonces, lo aprieten aquí. Y lo mueven para que ellos vayan saliendo. Ahí se alcanzan a ver que están saliendo. Todos van a ir caminando hasta la superficie. Esperamos un momento. Aún quedan un par. Mira cuántos hay. Estamos esperando. Luego, rápidamente quitan la bolsa y vuelven a poner el papel. Lo voy a dejar momentáneamente con esto para que no se salgan. Esperamos de que no se quede ninguno por aquí por el borde. Y esta bolsita. La amarran un poquitito. Y así como está, la meten en el freezer o en la nevera o en cualquier sistema de informamiento que tengan. Recuerden que tienen que esperar 5 minutos. Son 5 minutos porque en 5 minutos es que ellos mueren. Y todos van a quedar aquí en el fondo. Si se saltan los 5 minutos, lo más probable es que no mueran lo suficiente. Quedan medio moribundos. Y cuando los tiran en la pecera, se reviven. Y adiós. Perdiste todo lo que tienes. Lo digo por experiencia. Bueno, entonces estos que están aquí, como yo tengo larvas aquí adentro. Lo que voy a hacer es alimentarlos, echarle más. Y lo que voy a hacer es a ponerle más fruto. Perdón por el sonido ambiente, pero esos son los animales de mis vecinos. Vamos a utilizar con esta, creo que es suficiente. Echamos aquí adentro. Y eso es todo. Dentro de unos días, vamos a volver a tener. Ponemos lavanda. Esto yo lo hice así mismito como se lo estoy explicando. Y créanme que me ha dado muchos resultados. Como último dato, les voy a decir que si el lugar en donde ustedes viven es como aquí, que hay mosquitos cada segundo. Lo que pueden hacer es que toman una fruta, la echan en un recipiente como este y la dejan ahí. Justo lo que hicimos para capturar los 5 primero. Pero en este caso lo dejan unas 3 horas. Para que cuando vengan, solo hagan esto. Y así mismito como están, la ponen en el frío. Esperan unos 5 minutos y listo. Y así me evito utilizar la cría de moscas. Una vez transcurridos estos 5 minutos, se los puede dar a los peces y créanme que lo van a disfrutar. Bueno amigos, gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Si tienes dudas o sugerencias, puedes dejarlas en los comentarios. O si deseas, puedes seguirme en mis redes sociales. Te invito a regresar a mi página web luchowat.net en donde podrás encontrar más datos interesantes sobre acuariofilia. Hasta luego y bendiciones a todos. ¡Gracias! Me da la cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!